Cada que Don Luis despierta, por ahí de las nueve y media Se queda otros diez minutos sentado en la cama en la que se supone que descansó Se pone de pie ahuyentando, la pereza bostezando Con frases altisonantes diciendo ya es tarde y miren su muñeca el viejo reloj Ignorando almuerzo y regadera, ha encendido ya el televisor Se dispone a ver el noticiario que por el horario ya es repetición Encuentran a tres sin vida y hubo balacer ayer Hay andos decapitados, no identificados, golpean a mujer En las internacionales, lejos hubo un gran temblor Atentados terroristas para los cambistas, el dólar subió Me queda la incertidumbre si a Don Luis esto sirvió De haber aprendido tanto y encontrarse al día en información No soy quien para consejos, eso lo dejo a los viejos Sin embargo recomiendo sentarse temprano pero justo frente al televisor Sin prender el cinescopio, se reflejará tu rostro No son claro ni tus rasgos, mucho menos ese brillo de tus ojos podrás notar Aunque trates de acortar distancia y cerrar párpados para enfocar No será clara la imagen tuya, quizás mucho influya a tu pensar y actuar A tres le salvan la vida y hubo un gran concierto ayer Ya son más enamorados que sin ser casados ya tienen bebés En las internacionales, México ayuda brindo Ya mengó la delincuencia y anoche también ganó la selección Solo tengo la certeza que Don Luis reflexionó Trata de aclarar tu vida y haz buenas noticias Para la televisión Research En las Kernaní o Estal 1948 Los Mag Cheryl Tenerife L Kesem La professional Tenerife Gracias por ver el video.